En promedio los jóvenes de entre 15 a 27 años usan una red social y en muchos de los casos las utilizamos como una herramienta para encontrar un amigo, la familia o una relación. Sin embargo, los empleadores han visto una oportunidad de comunicación entre ellos y el talento para desarrollar dentro de una empresa. En la actualidad existen páginas de Facebook donde se realizan los procedimientos de concursos de empresas internacionales que lanzan anualmente, donde se da la información del concurso, el seguimiento y la retroalimentación del mismo. De esta forma los jóvenes obtienen no sólo la facilidad de participar y conocer a personas de otros países, dando a conocer sus competencias profesionales, sino que también proporcionan a las empresas el posicionamiento de la marca en su mente en los universitarios. El contar con una red social para dar a conocer tus competencias y servicios profesionales debe ser considerado un trabajo. Se debe de conocer las redes profesionales serias y que te apoyen en la búsqueda de tus objetivos. Antes de generar tu perfil, lee la política de privacidad, así como su forma de uso. Sube una foto adecuada donde refleje quién eres. Recuerda ser congruente con tus gustos, comentarios y personalidades o empresas que sigues. Que tu perfil indique tus competencias, tus logros, así como aquello que sabes hacer y que buscas desarrollar en donde te interese. Y ya cuando tengas listo ese perfil, envía tus solicitudes a las personas que estén ligadas con tu interés. Puedes iniciar con profesores que te dieron clases, reclutadores de empresas donde te gustaría colaborar, amigos que se encuentren trabajando y no olvides agradecer cuando acepten tu invitación. Mandando un breve saludo y reiterando una habilidad o interés que quieras manejar con ellos.